Nunca se moriría. ¿Qué pasará con todo su dinero? Nadie lo sabe. Supongo que esperaba llevárselo a la tumba con él. ¡Eso es gracioso! Tenemos que robarnos las cosas del anciano muerto antes de que las subasven. ¿Viene el choclo? Eso debe valer algo. ¡Uy, déjame ver! ¡No, es mío! ¿Acaso quieren ver estrellas? ¡Yo les daré estrellas! ¡Aaah! ¿A nadie le importa que este hombre mueda? ¡Es suficiente espíritu! ¡Vámonos ya de aquí! ¡Es la casa de Box Clatchit! ¡Y todos decidieron comer un burrito! ¡Y todos sintieron el calor del burrito! ¡No puedo hacerlo! ¡Lo siento, chicos! ¡Es que el actor Sean Astin solía contar la historia del lunes del burrito! ¡Yo lo extraño mucho! ¿En dónde está el actor Sean Astin? ¿Acá tú estás? ¡No!